¡Has aumentado, oh Dios, tus maravillas! Enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar con las palmas juntos ¡Has aumentado, oh Dios, tus maravillas! Y ya no puedo contarlas Misericordia, me das día tras día Tu canto en mi boca, venga, Cuba fuerte, grande son que se oiga La solución es tu herida y la potestad Tu y esto de imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo llena de tu poder ¿Cuántos creen que el Señor es grande y que haga un poquito de ruido? Enumerarlas no puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas ¡Has aumentado, oh Dios, tus maravillas! Y ya no puedo contarlas Misericordia, me das día tras día ¡Has aumentado, oh Dios, tus maravillas! ¡Has aumentado, oh Dios, tus maravillas! Tu y esto de imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo llena de tu poder ¡Grande eres! ¡Grande! 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 Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuy es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, Santa Clara llena está De su poder ¡Grande eres! Le mando en tus ángeles, poderío y majestad Tuy es todo imperio, toda gloria y potestad ¡Marca! grande estos días Y es todo imperio, todas las cosas y potestad Un universo lleno está tu poder 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 Dice la palabra de Dios Que no hay ni un justo Que haya clamado a Él que Él no responda ¿Alguien cree eso aquí? ¿Alguien cree que Jesús todavía responde? Dice así Cuando llega la noche y es la voz que te dice Cuando no hay esperanza El ama, clama, clama a mí que yo responderé Solo tiempo no hay nada, clama, clama, clama que yo pelearé por ti No, no, no morirás aquí Y los que creen esto, dan un buen grito de alegría esta tarde ¿Cómo estamos? Dale un abrazo al que está al lado y dile buenas tardes Qué guapo estás, qué guapo estás, qué guapo estás, qué guapo estás John, qué guapo estás ¿Sabes qué? Estamos felices de ver tanta gente hermosa aquí en Cuba A los de allí del fondo, buenas tardes también Allí atrás, qué bonito A los de allí, buenas tardes Y los de aquí adelante, por supuesto, buenas tardes ¿Sabes qué? Es increíble ver tanta gente Pero lo más bonito es que aquí también está el Señor Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más reunidos en su nombre Él está ahí Y me encanta recordarte esto Porque todo lo que necesitas esta tarde es que el Señor te hable Todo lo que necesitas es que el Señor esté ahí contigo Te restaure, te sane ¿Sabes qué? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanidad, hay restauración Mucha gente aquí ha venido con cosas pidiéndole a Dios Quizás nadie va a orar por ti por eso Pero que sepas que Dios está aquí, Dios te está escuchando Y que por lo que viniste, Dios sabe que viniste Y estamos felices de ser parte de esto Yo no sé si están contentos, yo estoy contento Sonríele al de al lado Y di conmigo aquel Aquel Que empezó la buena obra en mí La va a terminar ¿Alguien dice amen a eso? Y si alguien se sabe esta La canta con nosotros Los mismos ojos con otra visión La misma cara El mismo cuerpo y otro corazón Los mismos pies con... El pelo Mi estilo Lo mismo pero sin el mal No sé si te soy conocido Tengo mi espada Tengo mi espada, tengo mi escudo Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y un nuevo día que el Señor Tengo un nuevo amor Que soporta el dolor Pa' darme vida Todo el mundo Todo el mundo a manos de arriba Tengo un nuevo amor Oh, oh Yo tengo un nuevo amor Mírame bien si no me reconoces En el que quedo después de las doce Aquel que siempre perdía el tiempo Pero con esto les doy el ejemplo Esta es la clave Yo sigo a Jesús Eso el mundo lo sabe Y así seguiré hasta que esto se acabe Levanta las manos Es mejor que le alabes Ahora yo soy diferente Y camino diferente Y ahora pienso diferente Ahora yo soy así Y aunque me encuentro en este mundo ¿Qué? Tengo mi espada Tengo la fe pa' ponerla en acción Y una nueva canción Y un nuevo día que el Señor Y tengo este nuevo amor Que soporta el dolor Pa' darme vida Se cansaron Manos arriba Tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Los mismos ojos con otra visión Y el mismo cuerpo y otro corazón Con los mismos pies con calma Y sin risa El pelo Muy bien Y esta parte la cantamos bien fuerte Tengo mi espada Yo tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y un nuevo día que el Señor Y tengo este nuevo amor Que soporta el dolor Que soporta el dolor Pa' darme vida Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Y todos los que aman a Jesús Dar un buen grito esta tarde ¿Sabes por qué es importante que recuerdes esto? Porque todos los días Tú y yo caminamos En una vida en la que nos equivocamos Y hay voces que te desaniman Y te dicen Nunca vas a llegar Nunca vas a ser lo que Dios te prometió Pero es que No solo depende de mí El que empezó en mí la buena obra Y quizás la gente sigue viendo El mismo cuerpo El mismo pelo La misma ropa Pero yo sé que cada día Jesús se parece Más a mí Que dentro de mí crece Cristo Y menos yo Que cada día puedo parecerme más a Jesús Porque Él está haciendo la obra ¿Amén o no? ¿Amén o no? Levanta tu mano arriba Bien arriba Y di conmigo ¡Aviva! La llama En mi corazón Y ahí arriba Hace así Y dice así Tú eres ese amor bendito El que me salva Cuando yo lo necesito El que no se me pierde Y nunca se desmaya Esa llama que arde Y nunca se me apaga Tu calor llegó a romper mi invierno De ceniza vengo renaciendo Poco a poco me va consumiendo Como abraza ardiendo Y cantamos juntos ¡Aviva! 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 La llama Me lleno Adentro Yo quiero más De lo que das ¡Aviva! La llama Me lleno Adentro Yo quiero más ¡Ve lo que das! Y alumbra fuerte Yo me dejo ir por tu corriente Agua viva Que no se detiene No se apagará Tu luz borra la oscuridad Mira lo que trato de verdad La que me sostiene La que en el camino Me revela lo que viene Yo quiero de esa llama Que fortalece mi fe Yo quiero de esa llama Que conoce lo que en mi ojo no ve Esa llama Que me ama Que me dice Que yo nunca te rechazaré Porque la luz de Jesús Brilla fuerte Para mí, para ti Para la que es Poco a poco Me va consumiendo Como llama ardiendo En el fuego ¡Una vez más! ¡Aviva! ¡Aviva! La llama Me lleno Adentro Yo quiero más De lo que das ¡Aviva! La llama Que llevo Adentro Yo quiero más De lo que das De lo que das Y enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brilla En todo lugar ¡Bien! ¿Algún loco que cree En los milagros de Jesús? ¿Te hago un poquito De ruido? Dime, dime He tenido días grises Ya me duele la cabeza De darle vuelta y vuelta Queriendo una respuesta Y he buscado como un loco Algo que me quite la pena Borrón y cuenta nueva Es lo que yo quisiera Días pasé viniendo Yendo sin ti Todo se ve distinto Si estás aquí Acepto que no puedo Más solo yo Me he convertido Me he convertido a ti por Cantamos Y es que Y es que Sabes Que soy un loco más Que cree en tus milagros Necesito que me tomes En tus brazos Uno más que viene a ti Desesperado Ese soy yo Ese soy yo Si no me gusta la vida Quiero que seas mi guía Sin ti no puedo más Y no importa lo que diga Yo pierdo en mi vida Tantela hasta el final Porque estar sin ti Me paga mal Todo lo he probado Y nada sabe igual Te amo No es mentira Más que a la vida Días pasé viniendo Yendo sin ti Todo se ve distinto ¡Fuera! Y es que Sabes Soy un loco más Que cree en tus milagros Necesito que me tomes En tus brazos Uno más que viene a ti Desesperado Ese soy yo Ese soy yo Todos los que creen En los milagros Aplauden aquí Sé que más de mil veces Me puedo equivocar Y ninguna de ellas Me vas a dejar Yo sé que tu perdón Es nuevo todas las mañanas Y que no se limita Solo un día a la semana ¡Fuera! Y es que A decir verdad Tú eres la razón Que me sigue dando aliento A pesar de lo imperfecto Que es lo que soy Es todo tuyo Dios Es de ti que yo defiendo ¿Cómo dejarte? ¿Y cómo fallarte? Y cómo olvidar todo lo que haces por mí Y cómo dejarte Y cómo fallarte Y cómo olvidar todo Y cómo dejarte, cómo fallarte, cómo olvidar todo lo que haces por mí Cómo olvidar todo lo que tú haces Abraza a la persona que está a tu lado Con respeto, si no la conoces, no la abraces Yo sé que alguno en sus oraciones era una sierva, hoy no es el día o no es ahora Pero me encanta recordar esta promesa ¿Sabes qué? La fe es algo individual, yo creo en Jesús ¿Alguien más cree en Jesús aquí? Nadie puede creer por ti Nadie te puede bautizar a traición cuando eres un bebé Creer en Jesús es algo personal Tú tienes que abrirle tu corazón al Señor, tú tienes que decir yo te necesito El Señor en su gracia nos abraza a cada uno de nosotros Pero para crecer en la fe necesitas al que está a tu lado La Biblia nos dejó algo muy claro y es que la iglesia No es solamente un lugar al que ir para limpiarme la conciencia Que no es así Es para que caminemos juntos Hay una palabra dentro de la palabra de Dios que dice Si van dos juntos y uno se cae, el otro lo levanta Estamos aquí para levantarnos, no para señalarnos Estamos aquí para caminar juntos y decirle al de al lado ¿Sabes qué? Cuando tú no puedas yo te ayudo Y cuando yo no pueda tú me ayudas Se trata de que juntos podamos llegar al final de la carrera Y decir hemos llegado Hasta aquí nos ha ayudado el Señor ¿Amén o no? Así que esta canción se la vas a cantar al de al lado Abrázalo, ya sé que te soltaste Porque es incómodo Mi mujer siempre me dice No hagas eso Que es incómodo abrazarse Pero como yo estoy aquí arriba y no me abrazo con nadie Así que ahí abrazaditos le dices Cuando lloras Por las veces E intentaste A ver, a ver, a ver Y tratas de olvidar Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Ok Como si os la sabía Y si no la habéis cantado al principio bien Vamos a hacer como que todo el principio no pasó Abraza a la persona que está a tu lado Y le dices Cuando lloras Ahora sí Por las veces Que intentaste Y tratas Y tratas de olvidar Solo tienes pena y tristeza Solo tienes El futuro incierto espera Ahora sí, venga Puedes tener Fuerte Tú puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Y aún con tu mundo He hecho pedazos El Señor te hará tus pasos ¿En qué? Ahora gírate al del otro lado Y dile Muchas veces Yo me siento igual que tú Yo me siento igual que tú Mi corazón Anhela Algo ya Mi parte favorita es esta El Señor El Señor Viene a mí Me ayuda A seguir En paz En paz En medio De la tormenta Vamos Santa Clara Levanta tu voz Y dile Tú puedes Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Y aún con tu mundo Hecho pedazos En paz En medio De la tormenta En la tormenta Tú eres mi paz En medio De cualquier Tormenta En la tormenta Ahora sí puedes Levantar tus manos Bien en alto Y te lo vas a cantar A ti mismo Vas a decir Yo puedo tener Vamos Cuba Yo puedo tener Yo puedo tener Tu venta Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no Puedas Seguir Y aún con mi mundo Hecho pedazos En paz Un día La Biblia Dice que había Un paralítico Que él estaba Esperando Todo el tiempo Que un ángel Bajara Y moviera Las aguas Era como una especie De historia mítica De estas Que había En Israel Entonces que un día Alguien tocaba Un agua Y el primero Que se echara Al agua Quedaba sano El tipo Llevaba 38 años ¿Alguien tiene 38 años Ahí delante de la mano? Yo tengo 36 Casi 37 Quiere decir Toda mi vida Hubiese estado esperando Que un ángel Viniera y tocara Al agua Y yo echarme Dentro y sanar Ahora me encanta Esta historia Porque Jesús llega Y le pregunta Al chico ¿Quieres ser sano? ¿Y tú qué contestarías? No pues estoy aquí 38 años Por vacaciones Pero me encanta Esta historia Porque sabes Que yo me siento Como ese paralítico Que todos mis esfuerzos Por ser mejor cristiano Por ser mejor hijo de Dios Nunca son suficientes Yo me esfuerzo Pero sigo fallando Sigo teniendo errores En mi carácter En mi vida Cuando creo que he superado algo Vuelvo a eso Cuando yo leo esta historia Me recuerda algo hermoso A mi vida Y es que no depende De mis esfuerzos Es de la gracia del Señor ¿Sabes qué? Hay muchas cosas Que en tu vida Has intentado cambiar Cosas de tu entorno Situaciones que te molestan Que te estorban Y has pensado Llevo tanto tiempo Que Jesús se ha olvidado De mí Yo cuando recuerdo Esta historia Recuerdo que Dios Está aquí Diciéndote ¿Quieres ser sano? ¿Quieres levantarte? Porque no depende De lo que te hayas esforzado Depende de la gracia Del Señor Depende de aquel Que te ama Y te dice ¿Sabes qué? Quizás estás en una tormenta Pero puedes tener paz Porque yo estoy contigo Porque Jesús No se ha olvidado De las promesas Que Él ha hecho Para tu vida Ni para este país Ni para esta iglesia ¿Sabes qué? Dios sigue teniendo Todo bien apuntado Y el que empezó La buena obra Como hablamos antes La va a terminar ¿Quieres ser sano? ¿Quieres levantarte De tu silla? Levanta tu mano Bien en alto Y dile Jesús Aquí hay una generación Que te cree Que aunque pase el tiempo Tus promesas Siguen siendo Sí y Amén Que tú no te has olvidado De tus hijos Tú no te has olvidado De tus promesas Y podemos tener No importa lo que venga Fe y espera Y aún con mi mundo En medio de la tormenta Una vez más Yo puedo tener Fe y esperanza Cuando no Pueda seguir Y aún con mi mundo Hecho pedazos En medio de la tormenta Si tú crees eso Dale un buen aplauso A Jesús esta tarde ¿Cómo vamos? Seguimos Qué fácil es amarte Al mirar Tu compasión Tu fidelidad Tú has sido bueno ¿Cuántos creen Que él es bueno? Qué fácil es tu carga Llevar Mis sueños Por los tuyos Cambiar Tú sabes más Cuba Aplaudiendo Aquí va Qué fácil es en ti Confiar Si en ti solo Existe verdad No hay mentira Ni falsedad Fácil darte mi corazón Si todo lo que tengo Y soy ¡Listo! ¡Vámonos! Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor En mi vida Tu mano me cuida Qué fácil es estar Junto a ti Dice así Qué fácil es amar de mí Qué fácil es Qué fácil es amarte Qué fácil es asombrarme al saber Que todo lo dejaste por ser Como yo Por salvarme Y solamente creer Si mi maldad cargaste En aquella cruz ¿Se cansaron de dar palmas o qué? Qué fácil es tus ojos mirar Si en ellos siempre hay libertad Hay perdón y seguridad Qué fácil es asombrarme al saber Qué fácil es mi corazón Si todo lo que tengo Y soy Es fuerte y fuerte Es posible Y cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor En mi vida Tu mano me cuida Qué fácil es estar Junto a ti Qué fácil es amarte Baby Oh, 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 oh Qué fácil es Qué fácil es amarte Y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo difícil fue vencer Mi orgullo Lo difícil fue aceptar Que todo lo que soy es tuyo Lo difícil fue esperarme Y salvarme Y amarme Pero tú Lo haces tan fácil Contigo todo es fácil Y ahora todo el mundo Con sus palmas Bien arriba, 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 arriba Lo cantamos así, mira Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor En mi vida Tu mano me cuida Qué fácil es dar Qué fácil es amarte Mi Dios Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor En mi vida Tu mano me cuida Qué fácil es dar Unido a ti La última Qué fácil es amarte Qué fácil es Qué fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qué fácil es amarte Mi Dios Mi parte favorita Es esta mano derecha Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Le damos la vuelta Por el lado Que se le da la vuelta Y decimos Qué fácil es amarte A mí Qué fácil es amarte Qué oma rata Que habéis hecho O sea, es uno De Vinimos desde España A estar con gente de Cuba Y oh Mano derecha, arriba Vuelta la mano Qué fácil es amarte Muy bien Ya casi estamos Nos falta una parte importante La de dar envidia Al que no vino Claro, porque alguno decía No vamos por si acaso No vienen Es mentira Entonces Mano derecha, arriba Qué fácil es Amarte Mi Dios Qué fácil es Qué fácil es Amarte Mi Dios Como no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Qué fácil Última mano arriba Venga, venga Venga, dos, tú Qué fácil es amarte Qué fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qué fácil es amarte Mi Dios ¿Hay alguien aquí que ame al Señor o no? Antes, hablando ahí con John Y con el equipo de pastores Le dijimos Oye, vamos a hacer algo un poquito más cortito Para que no se haga muy largo Y John me dijo No Vamos a hacer los dos conciertos completos Porque según John Según John Que es el señor de la camisa ¿De qué color es? No sé ni de qué color es Es naranja A ver Ah, mira Ahí está Ahí está Según John La gente que está aquí hoy Es la gente más animada de todo Cuba ¿Sí o no? Así que mira el que está a tu lado Y dile Ahora Despégate un poquito Porque es hora de saltar Palmas Estamos listos A ver Eres tú Y él apaga las tinieblas con tu luz La esperanza de este mundo está en tu cruz Tú me das vida Me das libertad Eres tú Y él entiende con tu fuego mi pasión En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida Y hay un nombre sobre todo nombre ¿Listo? Jesús Rey de los cielos Dios verdadero Eres tú El único amor que es ¿Listo? Arriba Un, dos, tres, go Eres tú Aquí ¿Quién apaga las tinieblas con tu luz? La esperanza de Cuba está en la cruz Tú eres camino Tú eres camino La vida y verdad Eres tú Y él entiende con tu fuego mi pasión Y en ti no existe lugar para el temor Y tú me das vida Yo quiero cantar Jesús Rey de los cielos Jesús Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto Y gritamos el nombre de Jesús 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 Rey de los cielos Jesús Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto ¡Se cansaron! ¡Arriba! Un, dos, tres, go Perfecto Dios que descendió Para abrirnos el camino con su amor Perfecto amor que se entregó Palmas juntos Palmas juntos Perfecto Dios Resucitó A la muerte con poder el derrotó Perfecto en gloria Volverá Arriba Arriba vamos Un, dos, tres, go Jesús Rey Rey de los cielos Dios Dios verdadero Eres tú El único amor Esta es la última para salvar Un, dos, tres, go Míral de al lado Dile ya te puedes acercar de nuevo Estoy un poco sudado Todos con sus manitas aquí conmigo así Cuando yo diga chasquido ¿Cómo le llaman a esto? Chasquido Ahí Aquí Normalmente cuando vamos a los países Los cristianos aplauden mal siempre Pero esto es Cuba Aquí no aplaude mal nadie Aquí como mucho Aplauden en la clave Entonces Cuando yo diga Chasquidos o deditos Hacemos Un, dos, tres Sí Siempre hay algún rebelde Muy bonito así Y cuando digamos palmas Es igual Ahí pero Deditos Ahora si alguno no sabe darle así al dedito Que le dé la palma con un dedo Si suena más flojito A ver ¿Cómo lo ves? Un aplauso para la gente de Santa Clara Y esto dice algo así ¡Deditos! Tengo este torpe corazón Que nunca sabe dónde va Tiene y va Tiene y va Y no sabe dónde Tengo siempre buena intención Pero al final me sale mal Vieno mal Vieno mal Ya no sé ni mal Y cómo duele Y cómo duele De tanto fracasar Pero no aprende Sin ti no puede Solo tú lo puedes cambiar Listo pero con las palmas Listo pero con las palmas Quiero vivir Siempre a tu lado Quiero parecerme a ti Y nunca más a mí Quiero vivir Siempre a tu lado Y que guíes con tu voz A este torpe corazón A este torpe corazón Volvemos a los deditos Vivo con este corazón Tramposo por definición Ahora sí Ahora no me miente todo Y duele Y duele De tanto fracasar Pero no aprende Que sin ti no puede Solo tú lo puedes cambiar Y volvemos a las palmas Quiero vivir Siempre a tu lado Quiero parecerme a ti Y nunca más a mí Quiero vivir Siempre a tu lado Y que guíes con tu voz A que A este A este torpe corazón Mi corazón está perdido Tú tienes que darle un mapa Dale una brújula Y atrapa lo que se me escapa Lo saco de lodo Pero al rato vuelve y se empapa Ciérralo en tu bóveda Y aprieta bien la tapa Papa Él te pertenece Y tiene tu código Pero sigue actuando Como el hijo pródigo Dame una palabra Que me inicie y me desarme Quítame esta piedra Dame uno de carne Ábrame Lo quiero que este sea un monólogo Opérame Que yo sé que eres un buen cardiólogo Mi cuerpo y corazón Sin pasión Está muerto En intensivo Corazón abierto Y es cierto Necesito que me ubique Y con un cardiograma Mi problema diagnostique Dame un corazón Que tu verdad practique Palmas arriba Cubán Alejandro tercero en la guitarra Quiero vivir siempre a tu lado Quiero padecer a ti Quiero vivir siempre a tu lado Y que guíes con tu voz a ese torpe corazón A este torpe corazón A este torpe corazón Y a un torpe corazón Le hace falta un nuevo corazón Levanta ahí tus manos bien arriba Vamos Dí conmigo Jesús Cambia este corazón de piedra Danos uno de carne Que te ame Que te adore Y juntos Cantamos así Hay un profundo Hay un profundo anhelo Dentro de mi corazón Mi buen Jesús Quiero ser luz en este mundo Quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo bien que necesito Que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia Y a ti me rindo en corazón Y cantamos juntos Mi Dios Vamos Mi Dios Mi Dios Dame un nuevo Enamorado de ti Enamorado de ti Que solo viva para ti Una manera distinta Y hablar y pensar Y hablar y pensar Que tu palabra sea vida Mi vida a mi vida al andar Hay un profundo Hay un profundo anhelo Dentro de mi corazón Mi buen Jesús Quiero ser luz en este mundo Quiero mostrar tu paz y amor Más entiendo bien que necesito Que cambies tanto en mi interior Traigo mi vida a tu presencia Pero si puedes levantar tus manos Bien arriba Y decirle con nosotros Mi Dios Dame un nuevo Mi Dios Dame un nuevo corazón Enamorado de ti Enamorado de ti Que solo viva para ti Una manera distinta De hablar y pensar Que tu palabra sea vida En mi vida al andar Mi Dios Mi Dios Enamorado de ti Que solo viva para ti Una manera distinta De hablar y pensar Que tu palabra sea vida En mi vida al andar Que tu palabra sea vida En nuestra vida al andar Yo no sé si puedes levantar tus manos Una vez más Y se lo decimos por última vez Con todas tus fuerzas Mi Dios Dame un nuevo Mi Dios Dame un nuevo corazón Enamorado de ti Que solo viva para ti Que solo viva para ti Una manera distinta Y hablar y pensar Que tu palabra sea vida En mi vida al andar En mi vida al andar Mi Dios Dame un nuevo Enamorado de ti De hablar y pensar En tu palabra En tu palabra En mi vida Si hay una oración que tenemos Con respiro 23 No es que te diviertas Es que pases aquí Y te vayas con buenos recuerdos Que también Deseamos que te vayas Con muy buenos recuerdos Pero la oración Cada uno de nosotros Es que Salgas de este lugar Pareciéndote más a Jesús Que nuestras palabras Sean las que Jesús diría Que amemos a la gente Como Jesús amaría ¿Sabes qué? La solución para todo el mundo Es Jesucristo Jesús nos dio la clave Jesús nos enseñó a andar Y yo lo que necesito Es cada día Parecerme menos a mí Parecerme más a Jesús Cambiar este corazón Por un corazón nuevo Una manera distinta De hablar y pensar Y parecernos a Jesús Porque eso es lo que hace falta Amén Mi Dios Dame un nuevo Enamorado de ti Una manera distinta De hablar Que tu palabra sea vida Puedes decir amén a eso Y dar un aplauso A Jesús Y decirle amén Yo recibo eso Para mi vida Quiero cada día Parecerme más a Jesús Amén Amén o qué Dar un buen aplauso A ver si alguien me ayuda Con esta Dice algo así Y hoy Una nueva oportunidad Y todo lo que tengo hoy Es un día más A ver Santa Clara Para más fuerte Y viviré Te entregaré Cuando sale el sol En mi ventana ¡Listos! Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recordarme Mirarte Abrazarte ¿Cómo ves? Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Seguirte sin cansarme Todo el mundo Aplaude ¡Arriba! Le damos la bienvenida ¡Ja! ¡Funky! Hoy Esta historia debe continuar Pues aunque pasan los años Tu amor está intacto Y todo lo que quiero Es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre Que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré Cada día como si fuera Que lúl y disfrutaré Cada día como en el fin Llegaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando salga el sol En mi ventana ¡Cuba que se escuche! Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recostarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalar Cada día Empezé Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarte Y seguirte Sin cansarme Y... Aprete el botón Y sin licenciar Mi vida Me paré Otra vez En la línea de salida Que esta vez correré Con firmes Y con cuidado Para... Voy seguro Con una nueva esperanza Contigo al lado Camino con confianza Tengo tu mano Tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Y aquí voy a quedarme Dice... Dice... Disfrutaré Ok, ya canté yo Ya cantaste tú Le toca a la gente de Cuba A ver Voy a... Que se escuche Seguirte y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Seguirte sin cansarme Manos arriba, arriba, arriba Todo el mundo Dice... Uh oh... Levántate No te compliques No dejes que el pasado Te descalifique Permite Que su sangre Te justifique Yo Y se lo quique Oh 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 Uh oh 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 ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene ganas de seguir? ¿Alguien tiene ganas de vivir? Palmas arriba Y esta es mi vida Y lo que me queda Es para darte Dártela entera ¿Qué? Todos mis miedos Y mis problemas Los dejo a un lado Nada me frena Contigo voy a cruzar la meta ¡Venga! Y yo sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Pero ¡Vámonos! Yo tengo ganas de amarte Como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte Y aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es Santa Clara se ve mejor Y yo sé Oh, 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 oh Y si es junto a ti Tú me das vida a mis huesos secos Me das salida de mi sufrimiento Me pones camino donde no hay Y nada es lo que quiero Si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Y yo sé Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Yo tengo ganas de amarte como tú me has amado yo Y aunque vengan las pruebas, en tu club tengo protección Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor Y si es... Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta Porque eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra No, no voy a negar lo que viste, no voy a olvidar lo que hiciste Que tú te ofreciste y en la cruz moriste Palmas arriba, dos Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte como tú me has amado yo Si yo tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte, no Desde hoy en adelante Y yo sé No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Y yo sé La última te toca Tengo ganas de amarte Tengo ganas de darte Mico Aunque vengan las pruebas, en tu club tengo protección Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor Y si es... Última arriba, palmas Tengo ganas de cantarte, no puedo Y si es junto a ti Santa Clara Nuestra participación ha llegado al final, pero no es el final de la noche El caballero que subió aquí a lo mejor va a volver Pero nos gusta terminar con un compromiso antes de dar paso a la palabra de Dios ¿Tienen ganas de seguir todavía o no? A ver si John nos ha engañado No La gente más animada de Cuba está aquí hoy Y el que no veas animado, ¿tienes permiso para empujarlo en amor? Pero antes de acabar Mira Ya, ya, ya ¿Alguna aprovechó ahí cuentas pendientes? No, 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 no Solo tienes permiso para empujar si ves a alguien con una camiseta del Barça Bueno Pero antes de acabar, antes de acabar, antes de acabar A mí me encanta hacer un compromiso ¿Sabes qué? Todo esto no vale de nada Si tú y yo no salimos de aquí Le contamos a la gente que Jesús es la solución para su vida Si tú y yo no nos comprometemos a ser luz ahí fuera Esto habrá sido un entretenimiento muy brutal Pero entretenimiento Tenemos un compromiso de ser la luz De ser la sal De llevar el amor de Jesús al mundo Por eso esta última canción no tiene letra Porque si Dios no puede contar contigo No queremos que la cantes Porque si le dices a Dios cuenta conmigo Él va a contar contigo Y te vas a encontrar gente a tu alrededor A la que le vas a tener que hablar del amor de Dios Y te vas a empezar a encontrar enfermos Y te vas a empezar a encontrar oportunidades para ser luz Así que el coro de esta canción es muy sencillo Dice cuenta conmigo para alcanzar esta generación Cuenta conmigo me pertenece esta generación ¿Alguien puede decir amen a eso? Levanta tu mano bien arriba, bien arriba Y me di Jesús Aquí están mis manos Aquí están mis pies Úsame Puedes contar conmigo ¿A ven? Cantamos así A través de las generaciones Viviendo diferentes situaciones Tus hijos han llevado tu palabra A pueblos, ciudades y naciones Y algunos han dado su propia vida Otros viven lejos de su familia También hay los que lo han dejado todo Para que sepan que tú, Jesús Eres la alternativa Yo no sé si mi situación Será difícil o más fácil Pero Jesús yo te digo hoy Cristo es para cantar, cuenta conmigo Cuenta conmigo Para alcanzar esta generación Cuenta conmigo Me pertenece ¿Alguien puede decir amen a eso? Aquí Y a través de las generaciones Viviendo diferentes situaciones Tus hijos han llevado tu palabra A pueblos, ciudades y naciones Y algunos han dado su propia vida Y otros viven lejos de su familia También hay los que lo han dejado todo Para que sepan que tú, Jesús Eres la alternativa Yo no sé si mi situación Será difícil o más fácil Pero Jesús, Santa Clara te dice hoy Cuenta conmigo ¿Listo? Un, dos, cuenta Para alcanzar esta generación Cuenta conmigo Me pertenece Cuenta conmigo Para alcanzar esta generación Cuenta conmigo Me pertenece a esta generación Matito Juntos, juntos Mira que bonito es cuando hacemos cosas juntos Y a la de tres Todo el que le diga Jesús Cuenta conmigo Va a gritar lo más fuerte que pueda ¿Están listos? ¿Estamos listos o no? Un, dos, tres, va Y aplaudiendo arriba Va, va, va Tú eres todo Poderoso Tú eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay A ver cómo lo canta Santa Clara Tú eres Y eres fuerte Y no hay Nadie Como tú Tú eres Todo Ha sido un honor estar aquí esta noche La última La última La cantamos saltando Un, dos, un, dos, tres, tuve Tú eres fuerte Invencible Y no hay nadie Todo Arriba, 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 arriba Santa Clara Santa Clara Que Dios te bendiga Y la gloria Y el mejor aplauso Se lo damos a Jesús ¡Adiós!